¿Es importante, doctora, no para tanto? Sí, desde luego que siempre sumar ya tres es muy importante, iniciando el torneo aquí en casa, me refiero la jornada que nos corresponde en casa. Y bueno, esto es el inicio de algo que nos hemos comprometido todo el grupo, con la directiva, con la afición, de volver a retomar lo que Santos es como local, la plaza muy complicada, y afortunadamente la afición respondió en el apoyo, respondió en su alegría de disfrutar del fútbol en casa, y por supuesto que es uno más dentro del campo, haciendo su labor apoyando al grupo. Señor Manuel, hace unos minutos el maestro Reynoso comenta que no se vale perder con el antitráfico, con un golpe para el cuerpo de la mano, no sé si ya viste la repetición o qué opinión se merece de la salud de Carlos. No, mira, siempre he sido muy respetuoso de lo que digan los demás, no he visto la repetición, pero bueno, si hay equivocaciones a favor o en contra, así es el fútbol, son elementos, circunstancias que no están dentro de nuestros alcances y que vivimos así, y bueno, a veces si te afectan a favor o en contra, bueno, pues no está en ti, están en otras personas y hay que adaptarse nada más y seguir dándole, no hay otra. Ninguno, ninguno. Ustedes están detrás de una televisión, el árbitro tiene pocos segundos para tomar una decisión y si se equivoca, se a favor o en contra o si interviene en alguna jugada, como nos pasó en el gol, que desvía la pelota y deja a un jugador de nosotros bailando, ¿no? Entonces, es parte del fútbol y si queremos poner pretextos, pues le podemos echar la culpa a todo mundo, ¿no? La verdad es que sigue siendo parte del fútbol y así lo acepto, así me ha tocado vivirla a favor y en contra y nada más los dejo en paz porque no quiero distraerme con otros aspectos que no sean lo que nos atañe a nosotros con el equipo, ¿no? No, comparar las cosas es muy… es odioso, no cabe, primero porque hay otros jugadores, son otros tiempos, son otras circunstancias. Lo que sí es que el grupo que ya estaba siguió retomando el trabajo que ya habíamos hecho anteriormente, los que llegaron se han comprometido, se han adaptado rápido y eso ha favorecido mucho la labor del equipo. Lo único que te puedo comentar es que el grupo es muy sano, está trabajando muy fuerte y, bueno, tiene muy claro lo que quiere y cómo poderlo lograr, ¿no? Ok, gracias, Martín, Félix, para mi señor, Jorge, si lo hubiera dado su triunfo, te traerá un buen y un gran híbrido para el equipo, ¿no? Pero según tu perspectiva, ¿qué hay por mejorar en esta actividad? ¿Qué tipo de noción? Siempre hay detalles que tienes que mejorar, tanto individual como colectivamente, pero para eso necesito revisar el partido, son horas de trabajo que lo hacemos con todo el grupo, con todo el cuerpo técnico para estar muy claros, hacérselos ver a los jugadores. Siempre trato primero de analizarlo para comentárselos a ellos y después lo podemos externar sin ningún problema, no hay problema, porque la televisión nos pone en evidencia a todos, ¿no? Y creo que es la forma como manejo, ¿no? Siempre, te digo, trataremos de seguir mejorando en todos los aspectos. Bueno, creo que para mí todos los partidos son importantes, sea contra quien sea, sea de Copa, sea de Liga, siempre hay algo que rescatar, siempre hay algo que corregir, siempre hay detalles y uno nunca sabe quién lo está observando y todo cuenta, a favor o en contra. Entonces, son situaciones que valoramos mucho en el grupo y por supuesto que queremos empezar bien la Copa, vamos de visita el miércoles con América, saliremos el sábado con Aurelia en Liga y bueno, después de analizar cómo terminó el grupo, qué circunstancias se manifiestan con todos ellos para poder trabajar, pero toda la gente que no tuvo acción, tendríamos que darle un poquito más de trabajo y sobre todo enfocado a la Copa, ¿no? Ya veremos con quiénes participamos de acuerdo a cómo terminaron todo el grupo. No me ha gustado todo, y no nomás de ellos, sino de todo el grupo, porque la competencia está fuerte y jugadores que no han tenido participación con el once inicial o de relevo, tuvieron la oportunidad algunos de jugar con la sub-20 o con la segunda división para tenerlos en el mejor nivel posible, que la competencia siga estando a tope. Habrá tres o cuatro que no tuvieron participación y bueno, ya les pondremos un trabajo. Pero eso lo tienen muy consciente todos y cada uno de ellos cuando va a participar en cualquiera de los equipos lo hace con la mejor de las intenciones, pues siempre para seguir compitiendo con el compañero, ¿no? Bueno, no es que no lo tuviera, sino siempre son jugadores que son de características diferentes y complementa a sus compañeros. El chiste de todo esto es saber con quiénes puedo jugar de acuerdo al rival que vamos a jugar y las circunstancias que están alrededor del equipo para poder utilizarlos. Entonces, eso lo valoro mucho con todo el cuerpo técnico para escoger el once que puede iniciar en el partido que venga, ¿no? Bueno, siempre extrañé la competencia. Esa es indudable, ¿no? Cuando te quedas fuera de una liguilla se te vuelve un tiempo interminable, ¿no? Que tomas un poco de descanso, que analizas las cosas, que vuelves a replantear todo, planificas cómo viene la pretemporada y el posible inicio de temporada con taque rival y todas las circunstancias que puedan llevar para enfrentarlo, ¿no? Y pues bueno, ya la competencia es lo que nos pone muy activos, muy pendientes de todo, ¿no? Y por supuesto que se extraña, ¿cómo no? Y me imagino que ustedes también. Si no calificas, pues tampoco nos estamos viendo por acá. Y en la pica, ¿verdad? Sí. Mira, tarde o temprano los vas a enfrentar y eso, bueno, pues es parte de la competencia, lo que sí es que tienes que llegar lo mejor preparado y adaptarte a las circunstancias que te toquen. Porque si no, si pones pretextos de algunas circunstancias de que tienes doble o que tienes que viajar o cualquier circunstancia, pues vas restando. El chiste es de que todo lo veamos de buena manera y nos preparemos en función de eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.